Gente, pues aquí vamos a iniciar un nuevo vlog por ustedes, donde venimos rumbo con mi compa Jorny. Venimos a un podcast que nos va a hacer a mí y también a mi compa Maíz. ¿El maíz es una cosa y el elote es otra cosa o es lo mismo? Es lo mismo, pero la gente que no deja que trille, pues. No deja que se seque, que lo cortan para venderle un pelote, pues. Ah, ok. Nosotros nunca hemos hecho eso. ¿Para qué le cuento? Oiga, mejor que hay que dejar en duda a la gente. Ay, la mera neta. Dice, ¿cómo fue su vida después del accidente? No quieres estudiar, no graba, güey. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Toy mal entonces? No, estás muy bien. Te vamos a dar un reconocimiento ahorita y te vamos a hacer una carnazada también. Eh, güey, ¿qué pedo, güey? Bueno, de tantas personas que he mirado, pues, y platitos, y esto los valora. Uno aprende, mi chido. Tú echale ganas, güey, en la neta. Y tienes los amigos que te apoyamos, güey, en la neta. Exactamente. Y si, ¿qué, güey? Si se ha hecho un nuevo vlog por ustedes, donde venimos rumbo con mi compa Jorny. Venimos a un podcast que nos va a hacer. A mí, y también a mi compa Jorny Salado, mira. Ay, está desesperado el viejo que anda queriendo de la taza. Cálmese, pá, cálmese, pá. ¿Cómo la ves? Vamos a ver un pedacito, gente. De lo que hablemos aquí yo, de qué se trata mi podcast y el de mi compa Jorny Salado. Hierro. O te queden a verlo, mi compa lo más bien, que va a estar algo perrón. No se vayan, y vamos para adentro. No, antes de que esté seco. Antes de que esté seco, corta el elote. Sí, tú lo vas viendo cuando el elote está en la melena. Ay. Cuando tiene melena, no prita el elote, pues. Tú vas viendo cuando ya está el elote bueno, pues. Ok. Pues está checando. Usted dice, ¿cuándo está mal y eso? Simón. Eso es una primera parte de ganancias, ¿verdad? El elote. No, pues es que nosotros no vendemos elote. Hay gente que siembra para puro elote. Que cortan el elote y lo venden. Nosotros no. Nosotros es para trilla. Ah, pura trilla. Sí. ¿Pero es el mismo proceso o qué? Pues yo creo que yo pienso que sí. Como nosotros no queremos sembrar, a ver, me quedo mal ahí con eso. Es que yo estoy confundido ahí, oiga. Dígame. Usted siempre es maíz. Sí. ¿El maíz es una cosa y el elote es otra cosa o es lo mismo? Es lo mismo, pero la gente que lo corta, no deja que trille, pues. No deja que se seque, que lo cortan para vender un pelote, pues. Ah, ok. Nosotros nunca hemos hecho eso. Nosotros esperamos y esperamos a que llegue el tiempo para trillar y eso. Lo deja en el elote ahí que se seque, pues. Y se tiene que secar. Ya cuando esté en humedad, uno va y se cheque y se hace muestra en la bodega. Ahí. Que esté en unos 15, 14. Pero debe experimentarlo, oiga. No, pues. Sin sustancia, ¿no? Sin sustancia. Pero yo ese día dije yo, no, fue por la matita verde porque naturalmente yo creo que no viene a pasar. Llorar, güey. Casi lloro, compa. Casi lloro. Imagínense. Es que usted es muy maniaco de hacer una babosa, ¿no? Para que le cuente, oiga. Mejor que hay que dejar en duda a la gente. Ay, la mera neta. Dice. ¿Cómo fue su vida después del accidente? Pues ha sido. ¿Cómo ha sido después del accidente? Por los primeros meses, cuando salí, el primer mes que salí del hospital, pues traía una bolsa yo. Traía una bolsa. Aquí. Vean el intestino delgado desconectado. Y la traje como ocho meses. ¿Bolsa de qué? Ahí orinaba ya. No, ahí. Sí iba la comida. Comía y ahí se iba. Sí, no se trataba de hacer con vos, pues. Salía antes de usted en el intestino delgado. Es, güey, la neta, al chile. Chore, ande en acción, gente. Al chile, güey. Antes me valía el intestino delgado. Yo tampoco. Yo eliminé esa palabra en mi diccionario. Yo tampoco me clavaba. Pero, pero no sé. Yo me he dado cuenta que si hay, si existe eso, pues. Las envidias y todo el pedo. ¿Pero qué? Si existe en tu, qué? Porque las envidias son malas para uno, pues. Pero así te la van a querer llevar. No, 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 no. Las envidias, las envidias, pues, estoy jodido, por eso. No, no, no. ¿Entonces? No, no, por huevón también, pues, pero. Es correcto. Es legal, es correcto. Lo que me hace falta es disciplina. Y lo acepto, pues. Yo sí lo acepto. Me hace falta disciplina en la vereda, pero, pues. Pues ya, ya no vamos a disciplinar. No quiero que me pase algo para que me... Para que me ponga disciplina. ¿La fila? Sí, mojo. La neta, pa, güey. Tienes, o sea, tienes carisma. La gente te... Vamos a entrar al tema que la gente quiere escuchar. No, 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 no. ¿Qué onda con esa madre de las citas y que te entronó el fundido con una y que la otra, que le pusiste el cuerno o algo así, anda en las redes sociales? ¿Cómo está el pedo? Eso es que... Yo tengo una forma de ser bien raro, oiga, pero, pero es que, pues. Yo no sabía que acabo de ver un video ayer que, que. O sea que... Yo estoy hablando con una muchacha ahorita, pues. Ay. La neta, pues, estoy hablando y... Y... Pues, todo bien, pues. Anteriormente yo, 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 tuve otra muchacha y una novia mía, pues. Que... Que, pues, ya no, pues. Y, y, pero yo no sabía que como que, como que todavía quiere algo, pues. Ah, te busca todavía la morra. Sí, morra. Pero, 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 pues, esa fue la que me terminó a mí, pues. Ah, ok. Y yo no sabía que... Y yo acá, pues, platicando, que nada, que me quiere más a mí, la verdad. Fíjense nomás. A cual quiere más que diga. A cual quiere más a ti. No, 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 no. Es que, es que, es que, es que, no, no se trata de eso, pues, sino que, es que yo no. No. Mi forma de ser, por tanta feria y la gente, que si no, o sea, no, la verga y no recibió. Ah, yo no he ofrecido feria. ¿Cuánto? Afírmele. 10, 20 bolas y la vez. Pero no, pues, a ver, pues, no. Es que le hablan a la Nesconferia, ¿cómo es que? Es que, o sea, te dicen, hey, chones, guapo, flaquito, desnalgado, asegurado. ¿Qué onda? Te doy 10 mil pesos. Porque me dices un, ¿no? Sí, pero nada, ya ver. Estoy en el coño de la casa y no. ¿Por bajo, qué? Por bajo, porque no soy. Porque ya no quería ir a la escuela. Sí, no, pero ya tenía que ir a la escuela. ¿Qué estudiabas ahí? No, estoy en esta opción. Pero, como fue hace poquito, hace unos días, la que va a pasar ahí. ¿Qué estudias? Segundo de pro. Ahí, aquí está tu papá, ¿no? Ya, 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 y tú, güey. En mi vida cotidiana. ¿Sí me entienden? Es malo, pues, yo sé que es malo. Bueno, para una cabeza es malo y para otra gente que tiene la mente más abierta, la cabeza sabe que a lo mejor no está malo, pues. Uh-huh. Pero, pues, para la mamá y para el papá, pues, usted sabe que ya es en la escuela. Horito. Uh-huh. Pero, sano, sanamente, pues, nada. No tengo ni un vicio. No tomo, no pisteo, no... No... Y, y así, pues, yo, sanamente, pues, llegué la mañana y... No, porque la bestia, que... No, porque estaba ahí... No, porque... No, pues, la gente ya no quiero ir a la escuela. Ya, 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 tú, güey, ya... Yo siento que ya no, ya no sirvo, ya no sirvo para mí eso, ya no sirvo. No, que la bestia, que... Que... No, me gané tus cosas y la... Bueno, lo hicieron... Pues, ya después me di cuenta que me lo hicieron jugando, pues... Pero yo agarré las cosas y me fui. Ay, ya, verga, así te había sido. Sí. Lo que es. ¿Toma? Bueno, si una morra te da iniciativa. Ah, puse caliente. Que te... Que te... Ah, qué bebé. Que te quiere besar. Ah, no sacas. Llore, qué onda. Ah, puse caliente. Bola para adentro. Ah. Sí, amor. Sí. Sí. Ah, anda. ¿Qué bebé? Sí, sí, te deja caer la greña. Ah. O sea, güey, ¿qué bebé? Pues sí, ya bien feo, bien mal. Y si me hicieran eso. ¿Ahí? Pues no sé. No sé cómo sería. Ni bien, güey. Hijo de tu chingada. ¿Deberíamos meter al centro, como jones? Ah. Sí, para que haga el rollo medio de dos meses el verga. ¿Por qué? Pues para que te ponga las pilas. Ahí viene. La neta, no es por acá, pero ahorita le hablamos a una... a un camarada, güey. ¿Ves? ¿Compa, cariño? Es por tu bien, güey. No quieres estudiar. No, no quieres... No, no, neta, güey. No, mire. No es broma, chore, güey. No es broma esta madre, güey. Pues su chingada madre. ¿Qué haces? No quieres estudiar. No, brava, güey. ¿Qué vas a hacer de tu vida? A ver, a ver, a ver. No, güey. ¿Estoy mal entonces? No, estás muy bien. Te vamos a un reconocimiento ahorita. Estamos haciendo una carnazada también. ¿Eh, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué quieres? Oiga, no. No, mire. La neta, pa, ahí están afuera ya los cuatro fantasmas. Oye, 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 pues su chingada madre. Pues cualquier cosa que quieras hacer, pa. Pero ¿qué cosa? Es que ya tienes que entender, güey. ¿De qué? Pues ya ponerte las pilas, pa. Pues sí. Tienes unas páginas bien grandes, güey, y todo el rollo, y no quieres facturar. Oye, güey, no, man. ¿A dónde le va a hablar? ¿Cómo va a ganar? ¿Déjese de cosas? Yo no estoy jugando, pa. Oye, hijo de... No, pues ya no puedo platicar. Yo quiero tener una plática. Y sobre todo yo fui el mediador, pues. ¿Cómo o sea, ahí está el compaganeo, güey? ¡Ey! Con razón, porque irán, pues. ¿Cómo te lo imaginaste? ¿Por qué te lo imaginaste? No, ¿cómo que me lo imaginaste? Sí, sí, ¿por qué dices con razón? No, porque... ¿Cómo está armado, pa? ¿Quiere ir con el córner y le dije? No, no me la sé. No, no, pero entonces ya valía bestia. Eh, güey. Guáchate. No, pues ya no voy a hablar, pues. Porque, pues, yo... No, 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 no. Imagínense, pues ya no voy a poder hablar, güey. ¿Por qué no vas a hablar? Pues ya pa' qué. ¿Por qué, güey? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a defender, entonces? O sea, por ejemplo, ahí te lo pones afuera, ¿no? Por ejemplo, eh, güey. La neta, tu mamá dijo, dio luz verde, porque ella firmó ya el papel, ¿verdad? Con el cual. Ya, bebo. Sí, güey, es que prometerte, tenía que firmar a alguien, tu mamá fue la que yo te hicieron y tu papá también, güey. Llore, güey. Es que no quiere agarrar el rojo, güey. ¿Quieres pasártela de vago, pa? No, pero, pues... No, 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 no me siento yo tan malo, pa, que me pase eso. No, pero haz de cuenta, güey, ese té. Ahí va. A ver. Yo, yo la neta... Sí, me paso el ancho a veces de vago y de que no grabo, así, pues. Pero yo me refiero a una cosa, pues. Yo no soy así, no soy... No andas haciendo cosas malas, pues. Ya sé. La plebada, güey, la neta. La plebada ahora, güey. Y yo soy castigo, más morros y más grandes y me da, bueno, mojata, pequea, ni pistela, y la verdad. Yo no. La neta, yo no. Es que tu papá, güey, le hablaron a mi compa, porque como andas tú, güey, los aspectos que dan, piensan que sí andas en esa madre con el vicio, güey. Eh, güey, y cualquiera pensaría, chico. ¿Por qué? Pues por tu físico, güey. Tu físico, o sea, sí, sí. Eh, güey, guáchate, está bien fácil, loco. Está bien fácil. Por ejemplo, ahorita con la pregunta que te hice, güey, ¿te irías entonces si te prohíben? Esos no sonarán que buenos, güey. Ya sé. Son tus papás, loco, tienes que respetarlos. Guáchate, ahí te va otra. Hay morrillos, güey, que no tienen a sus papás. No, ya sé, güey, no, ya sé. O a lo mejor los tienen, y ni siquiera preguntan por ellos. Bueno, ¿yo qué haría? Sí. Les diría, ¿por qué? Porque yo les preguntaría por qué. Y les diría lo mismo de siempre, que pues no hay pedo si hago eso, porque no voy a hacer nada malo, pues. Pero si puedes chambear, güey. Ah, no, sí, eso es otro pedo, güey. Pues no quieres chambear. No, sí, ya voy a chambear. O sea, me lo estás diciendo nomás para decirle a los plazos que siempre no. ¿Cómo? Sí, que siempre no te lleven, pues. Eso ya está hecho, güey. Téntame. No, no creo. Mira, güey, en el centro te van a poner a limpiar, güey. Te van a poner a lavar los baños. Pero... A hacer comida. Ahí le va. Yo no me siento... No siento que haya hecho un motivo para que me lleven para un centro. Ah, güey, ¿tú crees que es bueno que tu mamá, güey, se esté desvelando pensando en dónde andará? No, no, güey. Entonces, hijo de la chingada, cáptalo, verga. Ya sé. Eh, güey, mira, está bien. No andas de loco. No andas de loco. No andas de haciendo cosas malas ni nada. Pero también, piensa en tu mamá, güey. No, sí. En tu papá también, de que... ¿Cómo es tu nombre real? Adrián. Adrián. Ey, hijo, te dicen Adrián, me imagino a tu papá. ¿El Adrián dónde anda? Porque seguramente una noche se te ha pasado a avisar que no vas a llegar. Sí, güey. ¿Cómo crees que duermen tus papás, güey? Sí, pues yo creo que mal. Angustiado, güey. ¿Dónde anda la gente? Porque en la calle pasa de todo, güey. ¿Sí o no? La neta. Hablando, hablando como hombres. Ya me tiene bien confundido, pues. ¿Qué? Padrino, eso va a pasar. ¿Me va a encerrar? Pues sí, güey. Pues ya termina y puedo pasar a verlo, güey. Es que no, no más, güey. Necesitas ser un drogadicto, güey. Te van a hacer estricto contigo, te van a denar. ¿Cómo? Que te hagas... Mira, ¿sabías tú? Te pongas las pilas, güey. Hay hijos, güey, rebeldes, ¿verdad? Tú, tú la neta, güey, hablando de caballeros, ¿tú crees que tú seas igobernable? No. No. ¿Igobernable, güey? ¿Sabes qué es igobernable? Sí. ¿Qué es igobernable? ¿Que no juega conmigo? Chore, es una broma, pa. Es una broma. No, ya sé, pues. ¿Sabías de verga? Estabas carado, güey. Pero guáchate, pa. Aquí, güey, en esta madre. Bueno, ¿de qué se trata el podcast? No, pues estamos hablando fluido, güey, todo. No, porque se trata de atacarme o de qué se trata. No, 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 no. Guáchate, pa. Estamos creando conciencia, güey. No, pero... Hay mucha gente, güey. Yo no puedo decir que soy una buena persona y me gusta ser bueno y... Pa, eso se sabe, güey. Eso se sabe. Nosotros no tenemos quejas tuyas ni nada. Pero ojo, güey. Lo que te acabo de decir sobre tus papás, güey. La neta, amigo. Este vato, güey, que escuchaste todo lo que dijo, güey. ¿Qué hubieras hecho tú si te hubiera tocado los zapatos de él? Yo voy a la verga también. Es que ella... Sí, pa. Eso se entiende, güey. Pero en la calle pasa de todo, güey. De sembrar conciencia es que... Piensa en tus padres, güey. Que lo valore, güey. Simón, valóralo, güey. No trates de que estén viviendo siempre angustiados, güey. ¿Dónde andarás, güey? Porque te aseguro que tú solamente estás pensando en divertirte. Y no está mal, güey. Porque en la calle es la mejor escuela que puedes vivir, güey. La neta, es donde aprendes de todo. Business, todo, güey. Acra, de todo. Mi gente, pues aquí ya salimos con mi compa Jorni y venimos en rumbo. Espero que nos llevan por aquí el show de la lomba y va con mi papá el tato. ¿Te vas a hacerlo? Sí, mira, sí, amor. ¿Vas a llevar una? Sí. ¿Qué? ¿Cómo te pareció el podcast, la neta? Perfecto. ¿Te asustaste con la broma? No. Di la neta, no la hagas de cabrón. No, 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 la neta yo sabía que no. Pero dije, güey, güey. Aunque sí, 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 sí. Me sigue a pensar un poquito que sí, ¿verdad? Ah, güey, pues se te miró, güey. No, pero muy lejanamente, pues, llegué a pensar de que... ¿Qué dijiste? Ah, si no, pues, vámonos la mierda de una vez. Sí, pues sí, dije, pues sí, pues, ya que termine esta vez. Ah, hombre, ¿qué te le hicimos una pequeña broma? ¿Qué? La copa Chore, que se le había gustado, ¿eh? Le quiero decir. No, o sea, no me lo acreditando, pero en un momento lejanicísimo, dije, a lo mejor sí. Gente, pues, esperamos que les guste este video y estén pendientes del podcast de su copa Caneo Canis, de mi copa Chore Salado. Voy a salir con los mafias. Esto va a estar muy bien. Espero que les guste. Y saludos a la orden. Que andamos, chicalazos, bien pendientes. Dejen suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias!